Los últimos eventos relacionados con el robo de combustible han evidenciado que el tema de huachicoleo no es cosa únicamente de los criminales que se dedican a perforar ductos y traficar gasolina, sino que implica una línea de corrupción tanto de autoridades como de funcionarios de PMX que agravan el problema con su complicidad y, en algunos casos, protección. En este contexto se encuentra Adriana V, una mujer señalada como pieza clave en el huachicoleo del Estado de México, quien gracias a una serie de amparos ha logrado evadir la orden de aprehensión en su contra bajo el cargo de delincuencia organizada que tiene desde 2017. Su historial criminal no ha evitado que haga su voluntad. De acuerdo con la silla rota, Adriana fue líder en el Estado de México de una célula de la familia michoacana. Asimismo, fue detenida en 2012 junto a una joven por transportar medio millón de pesos de procedencia desconocida en una camioneta sin placas. Tras este ilícito, obtuvo su libertad. El mismo medio informó que la mujer tiene el control de Gilotepec, un punto clave del huachicoleo, a 41 kilómetros de Tlahuelilpan y 20 de Tula. En tal zona, diversos medios sugieren que Adriana pactó con poderosos grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos. De acuerdo con E-Consulta Veracruz, Adriana ofrecía bodegas al por mayor a los huachicoleros, así como protección policíaca y política bajo la condición de recibir jugosas cantidades de dinero. Según se especula, Adriana habita en una zona montañosa de Gilotepec, Estado de México. Asimismo, se asegura que es mueve por Michoacán, principalmente en la zona de Tierra Caliente. ¡Suscríbete al canal!